En este vídeo voy a explicar una forma rápida y sencilla de calcular porcentajes. Vamos a calcular el 20% de 450. Pues bien, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a multiplicar 0,20 o 0,20. Mirad, en España los números decimales se escriben con coma. En algunos países de América Latina en vez de coma se escribe punto decimal, pero al final el resultado va a ser el mismo, independientemente de utilizar coma o punto decimal. 0,20 por 450 por la cantidad total. Y si multiplicamos 0,20 por 450 el resultado es igual a 90. Mirad, vamos a hacer la operación con la calculadora para que veáis que está bien realizada. 0,20 por 450 es igual a 90. Mirad, aquí terminaría el vídeo. No obstante, ahora os voy a explicar la lógica. Vamos a calcular el porcentaje mediante una regla de 3 simple. Por un lado tenemos la cantidad. En el lado izquierdo vamos a poner la palabra cantidad. Y por otro lado tenemos el porcentaje. Vamos a escribir el signo del porcentaje. Y ahora, repito, vamos a utilizar la lógica. La cantidad. Si 450 lo escribimos debajo de cantidad representa o es el 100%, el porcentaje lo escribimos debajo del símbolo del porcentaje. Entonces, x, que es la cantidad que nos haremos, será el 20%. Lo escribimos debajo del porcentaje. Ahora vamos a despejar el valor de la incógnita x. De donde x va a ser igual a multiplicar los términos en cruz. 450 por 20 y el resultado obtenido se divide entre el número que está en el lado contrario o opuesto a la x, entre 100. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 450 por 20 entre 100. Bien, podemos simplificar tachando dos ceros en la parte superior y dos ceros en la parte inferior. Con lo cual quedaría 45 por 2 y 45 por 2 es igual a 90. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. Pero la primera forma es mucho más rápida y sencilla de calcular porcentajes. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.